... Guillermo Coppola, tenencia de estupefacientes para su comercialización, es la carátula de la causa. Coppola llegó a esta unidad policial fuertemente custodiado en medio de los gritos de la gente, más de 500 personas un revuelo generalizado a los empujones el empresario y representante de futbolistas Guillermo Coppola ingresa a la comisaría de la comisaría de la comisaría de la comisaría de la comisaría Gracias por ver el video.